La tendencia por hospitalizaciones en Guanajuato continúa al alza, por lo que casi 700 personas que ingresaron a terapia intensiva por infección respiratoria aguda pasarán Navidad, incluso Año Nuevo, en el hospital. El doctor Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, explicó que la estadía promedio de dichos pacientes va desde los 10 a los 30 días en aislamiento, la gran mayoría resultando positivos de COVID-19. El promedio de dichos pacientes va entre 10 a 30 días, según las complicaciones que vayan presentando, según las comorbilidades que se tengan asociadas. Ya como lo hemos visto, lo hemos estado repitiendo constantemente, a mayor comorbilidad como obesidad, como hipertensión, como diabetes, alguna otra padecimiento de inmunodepresión, etc., pues complica mucho más el cuadro del paciente. Entonces, estos días más o menos son los que se tienen calculados, lo cual representa pues obviamente también aparte de los días de estancia, aparte de los días de aislamiento total, pues un gasto bastante considerable, un gasto en salud bastante considerable. Tan solo el mes de diciembre se ha mantenido con un promedio de 650 hospitalizados por semana, servicio que oscila entre los 40 a 50 mil pesos por día de estancia. Motivo por el cual el doctor Zúñiga Durán pidió no celebrar ni recibir visitas externas para los festejos navideños y que así se conserve la salud de los guanajuatenses. Tenemos todavía 3 mil 192 casos en investigación, que bueno, habrá que estar confirmando con las pruebas en estos días. Es importante decir que traemos un alto índice de positividad en las pruebas, estamos en índices arriba de 50, casi 60 por ciento. Esto quiere decir que de cada 10 más o menos que se están analizando, entre 5 y 6 se están saliendo positivas, lo cual obviamente está aumentando mucho la incidencia de casos de coronavirus. Es muy importante y muy triste comentar que el día de ayer 36, 36 defunciones, 36 familias que obviamente van a tener un fin de año, una navidad, una entrada de año nuevo, pues no en las condiciones que quisiera nadie, no, obviamente porque pues estas defunciones día a día también se van acumulando. Los casos activos se encuentran en 4 mil 697, se tienen 662 hospitalizados en las diferentes instituciones de salud de Guanajuato, de los cuales el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento restante corresponde a mujeres. Cabe señalar que el acumulado de casos por coronavirus en la entidad ya rebasa los 78 mil, con una tasa de positividad del 60 por ciento, con más de 5 mil muertes por esta causa. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.